Y sigue la copia colombiana Para bailar la cumbia ven y agarra a tu pareja Ponle una mano en el hombro, la otra por las caderas Si te nevas acercando, se tira la cosadera Para bailar la cumbia hay que mover las caderas Para bailar la cumbia hay que mover las caderas Compadre Juana, mueve la cadera Con Madre Talía, mueve la cadera Con Malmelisa, mueve la cadera Comadre Maida, mueve la cadera Con Madre Talía, mueve la cadera Con Madre Talía, mueve la cadera Con un paquete bailar bailando hasta el otro día Con el trozo verde la cumbia, los gallos van despertando Y el cantor de los gallos, se convierte en melodía Así se formó el folclor, que nace acá en los demonios Compadre negro, mueve la cadera Compadre quecho, mueve la cadera Los cumbiamberos, mueve la cadera Y los demonios, mueve la cadera Con Marmelisa, mueve la cadera Dale Thalía, mueve la cadera Compadre Dani, mueve la cadera Ándale Chino, mueve la cadera Compadre Rola, mueve la cadera Allá en la barber, mueve la cadera La 34, mueve la cadera Y los demonios, mueve la cadera La base Arriaga, mueve la cadera Compadre Macué, mueve la cadera Compadre Cache, mueve la cadera Y los maldosos Marito Pacón, que no hace nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!